Que hay una manera de salir victorioso, hay una manera de arrebatar los cielos, hay una manera de tener esa fe inconmovible. Dios le bendiga y bienvenidos para atrás a mi canal de YouTube. Mi nombre es Angelín González y este es el Ministerio Angelín con Fuego Espiritual. Si esta es tu primera vez aquí, Dios te bendiga y muchas gracias por tu apoyo. Si no te has convertido parte de nuestra familia, ¿qué estás esperando? Únete hoy, suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a este video y compártelo con todos tus amigos, con tu perrito, con todo el mundo, hasta tu familia. Para que ellos también puedan recibir la palabra que Dios tiene para ti y para todos en esta noche, tal de día, cuando quiera que te estés viendo este video. Amén. Vamos a entrar en el video. Antes que todo, ¿qué tal? ¿Qué tal mi nuevo espacio de grabación? Señores, yo estaba buscando por diferentes áreas porque yo dije, Angelín con Fuego Espiritual no se sienta. Y predicando, yo no estoy inválida, yo tengo la energía de Dios en mí y me puedo mover y puedo brincar y puedo sentir la presencia de Dios. Más bien así, vamos a pararnos. ¿Verdad? Entonces estamos parados y esperamos en Dios que este lugarcito funcione. Amén. Es importante que yo le diga algo a ustedes para que entiendan de dónde viene esta palabra. Y todo esto viene de una experiencia. Yo no sé si ustedes están poniendo atención a lo que está pasando en el mundo con Ucrania y Rusia. Pero cuando pasó el incidente que Rusia iba a invadir a Ucrania, fue un momento en shock para mí. No porque no me lo esperaba, sino porque al ver mucha gente, a ver lo que estaba pasando, a ver los misiles, las bombas, el asusto, el alboroto, el caos que estaba pasando. Yo decía, pero Dios mío, ¿qué debe de estar esta gente allá pensando? ¿Cómo, cómo tus creyentes, cómo tus hijos se sienten en este momento? A lo mejor han perdido un ser querido y a lo mejor te están preguntando, Señor, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Por qué tú no metiste tu mano? ¿Por qué tú estás permitiendo que nuestros hogares, nuestros lugares de estar estés pasando? Y Dios tuvo que trabajar esto en mi corazón. Porque no solamente la preocupación del otro me estaba preocupando a mí, sino también mi propia preocupación como ser humana. Dios estaba trabajando en esto en mí, porque no solamente estaba preocupado por el otro, sino también estaba preocupado por mí misma. ¿Qué tal si esto pasa aquí? ¿Qué haría yo? ¿Cómo estaría mi fe si yo estuviera en medio de una guerra? ¿Cómo sería mi postura como creyente en Dios? ¿Dejaría de creer en Dios? ¿Cambiaría mi fe? ¿Te has hecho esa pregunta? Si te encuentras en un lugar, si te encuentras en una posición donde es algo diferente, una nueva experiencia, algo que tú crees que tú no puedes superar, ¿Confiarías en Dios de tal forma, de la igual forma que la estás haciendo ahora? ¿O menguarías tu fe? Y Dios tuvo que trabajar eso en mí. Y Dios me dijo a mí, Angelín, te tienes que llenar más de mi palabra. Y yo dije, Señor, pero yo te oro. Yo tengo mi tiempo dedicado para ti. Tengo mi tiempo para orar, para dedicarte una, dos, lo que sea, para tener ese encuentro contigo. No entiendo a qué te refieres. Y el Señor me dijo, tienes que profundizarte de la palabra. O sea, tienes que llenarte más de mi palabra. Mi palabra debe de estar en tu corazón, ¿verdad? Porque eso es lo que te va a ayudar. Y cuando, y yo no entendía eso hasta que un día en mi casa, yo vivo sola. En mi casa yo estaba tan desesperada y me estaba volviendo como desesperada. Y estaba aquí, yo dije, me voy a apagar el teléfono. Ya yo no voy a estar viendo etiquetas, noticias. Déjame prender una música de adoración y déjame adorar al Señor. Y comencé a adorar y comencé a adorar. Caminé, canté y sentí una inmensa paz inmediata. Desde el momento que yo comencé a glorificar el nombre de Dios. Y es ahí donde yo entendí, es ahí donde yo entendí, que en la adoración, en la palabra, porque no es solamente alabar al Señor con todo mi corazón. No, 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 no. Vamos a ir a la palabra. Vamos a recordarnos de las promesas que el Señor nos ha hecho. Vamos a recordarnos de las recompensas que le pertenece a aquellos que son fieles. Enrequen Darabasai, aquellos que son valientes, aquellos que están rebatando el cielo, las bendiciones. ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuáles son las recompensas para aquellos que están dispuestos a mantenerse firme en la fe? ¿Tú me está entendiendo? Y a eso, y a eso viene. Entonces el Señor trató esta palabra conmigo y dijo, tienes que predicar esto. Porque así mismo, como te estoy dirigiendo a ti, que te prepares, así mismo necesito otro que se prepare. Entonces vamos a entrar a la palabra. Vamos a estar leyendo en el libro de Salmos, capítulo 119, los versículos 10 y 11. Esta es la versión Reina Valera, 1960. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted donde usted está, dice, Amén. Espíritu Santo de Dios, damos la honra y la gloria, Padre, porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Padre amado, porque me has dado la oportunidad, Padre, para compartir esta palabra que yo sé que va a edificar, Padre amado, Señor, a cada persona que vaya a ver este video. Espíritu Santo de Dios, que sean tus palabras y no las mías, Padre. Espíritu de Dios, reconstruye. Padre, remotiva. Padre, dale a aquellos las fuerzas que lo necesitan, Padre amado, Señor. Y la motivación para seguir hacia adelante, Padre. La esperanza para seguir firme en tus caminos, Padre. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el tema de esta predicación? Hoy, en esta noche, día, tarde, cuando usted esté viendo este video, el tema es, llenando tu reserva. Déjame decirlo un poco más fuerte. En la palabra de Dios dice que el autor guardó la palabra de Dios, los dichos de Dios en su corazón. No porque le tenía miedo, no porque estaba avergonzado de él. No, 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 no. Lo guardó porque quiso escudriñarlo. Quiso mantenerlo en un lugar donde supo que iba a tener acceso a él. La palabra de Dios es un recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque este recurso no solamente nos ayuda a acercarnos más a Dios. Es lo que provoca que la palabra, verdad, sea regenerada en nuestras vidas. Decía que la palabra de Dios para el ser humano, o sea, el ADN del ser humano, es como nuestros pulmones. Los pulmones de nuestros cuerpos regeneran, verdad, el oxígeno necesario, verdad, para poder nosotros respirar y para nosotros poder echar adelante y vivir en nuestra vida. Verdad, así mismo es la palabra de Dios a nuestras vidas espirituales. La palabra de Dios viene siendo como los pulmones que regenera la palabra de Dios en sí, verdad, en tu vida espiritual para que te ayude a seguir hacia adelante. Mi alma alaba la gloria de Dios. Entonces vemos aquí que el adulto le decía a Dios, Señor, yo he puesto tu palabra en mi corazón y por favor, ayúdame a no desviarme. Y es importante esta parte porque cuando alguien está desviado, eso significa que este individuo, esta persona no tiene dirección. Pero hay algo importante, hay algo hermoso de esto. Lo hermoso es que aquella persona que está cerca de Dios, que quiere estar alrededor de Dios, que quiere estar en todo lo que tiene que ver con Dios, verdad, no está desviado, no se puede desviar. Es imposible. Cuando tú estás cerca de Dios, cuando tú estás firme en las cosas de Dios, cuando tú tienes una relación genuina con el Señor, es imposible que tú salgas perdido porque el Señor es tu dirección. El Señor es el que te guía. El Señor es el que va poniéndote, el que te va dirigiendo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Es importante que en nuestras vidas, cuando nosotros veamos, verdad, o nos encontremos en una situación donde ya no sabemos para dónde ir, nos encontremos perdido. En vez de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi próximo paso? Tu próximo paso debería ser acercarte más a el Señor. Mi alma alaba la gloria de Dios. Cuando una oveja está perdida, lo que está tratando es regresar para atrás al redil. No está tratando de perderse más. Mi alma alaba la gloria de Dios. Lo que está tratando es acercarse para atrás al pastor, a sus otras ovejas, al redil. Es lo mismo con nosotros. En vez de nosotros tratar de buscar la solución o la dirección en el problema que nosotros nos estemos enfrentando en ese momento, lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos más al Señor. Porque si hay alguien que sabe para dónde vamos, cuándo vamos y qué tenemos que hacer, es el Señor. ¿Para qué yo le tengo que decir al Señor para dónde ir si el Señor mismo me puede llevar de la mano y llegar? Vamos. ¿Me están entendiendo? La Palabra de Dios dice, ¿verdad? Que el autor en este Salmo dice que Señor, ayúdame a guardar tus mandamientos. O sea, lo que el autor le está diciendo aquí al Señor es Señor, ayúdame a mantenerme en el camino, cumpliendo con las cosas y los estatutos, las leyes que tú has puesto delante de mí. Mi alma alaba la gloria de Dios. La Palabra de Dios dice que él quería mantener la Palabra de Dios tan cerca de su corazón, ¿verdad? Que él no quería, él no quería pecar. No quería, no quería pecar hacia Dios para nada. Porque él sabe, o sea, el autor sabía que al pecar se separaba automáticamente de las cosas de Dios. Angelín, ¿cómo es posible que yo me separo de las cosas de Dios al pecar? Sí, porque la Palabra de Dios dice que el pecado y Dios no pueden estar juntos. Mi alma alaba la gloria de Dios. Entonces, vemos aquí lo siguiente. Vemos, ¿verdad? Que aunque nosotros pequemos, ¿verdad? Aunque el ser humano peque, y ya Dios te ha perdonado, déjame decirte algo. Aunque sí, Dios murió, Jesús murió por nosotros, por nuestro pecado. Cuando nosotros pecamos, hace un daño, ¿verdad? A la relación que estamos continuamente creando con el Señor. ¿Me siguen? Perfecto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con llenando nuestra reserva? Te quiero enseñar. Cuando estaba teniendo mi conflicto, si así se puede decir, el Señor me decía, Angelín, cuando la Palabra de Dios no esté, ¿qué es que tu alma le va a decir a tu cuerpo, o te va a decir a ti, para que puedas seguir hacia adelante? O sea, lo que te quiero decir aquí es, que si tú solamente tienes un versículo, que va a ir mi pastor, nada me faltará, Salmo 23, 1, y es el único versículo que tú tienes en tu sistema, chequeate, revísate, porque cada versículo tiene un propósito, cada versículo tiene un propósito y una, y un área para donde ser efectivo. Mi alma lava la gloria de Dios, ¿tú me entiendes? Y es imposible, ¿verdad? Más bien, no te conviene, no le conviene al cristiano solamente tener un versículo dentro de su cerebro, tener un versículo guardado en su corazón. Mi alma lava la gloria de Dios. Es necesario, ¿verdad? Que así mismo, como hay diferentes cosas que están pasando en el mundo, hay diferentes ataques que están pasando en el mundo, hay diferentes cosas que están viniendo en tu vida, así mismo tú tengas diferentes partes de la palabra, diferentes versículos bíblicos, ¿verdad? Que van a generarse, a regenerarse en el momento indicado. Mi alma lava la gloria de Dios. Y a esto me explico, cuando tú estás en tu momento difícil, ¿verdad? Que tú estés pasando por un momento difícil, cuando tú estés pasando un momento de tribulación, tu primer pensar, te digo esto porque lo sé, ¿verdad? Tu primer pensar, no déjame ir a orar y abrir la Biblia, a ver lo que encuentro, para ver lo que me ayuda. ¡No! Tu primer instinto como ser humano es tratar de arreglar la situación. Y cuando no puedas, vas a desesperarte. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios aquí, cuando tú tienes la palabra de Dios puesta en tu corazón, mira, con un marcador permanente que no se puede borrar, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios en tu vida se va regenerando cuando tú lo necesites. Mi alma lava la gloria de Dios. El autor decidió mantener la palabra de Dios en su corazón porque es el único lugar donde nadie te puede quitar la palabra de Dios, donde nadie te puede decir que tú no puedes usar la palabra de Dios, donde nadie te puede robar a ti la palabra de Dios, porque está en un lugar donde dos personas tienen acceso, tú y Dios. Y así, nadie más. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con todo esto? El pecado. ¿Ustedes saben cómo el pecado funciona? ¿No? Yo les voy a enseñar. El pecado funciona de tal forma. El pecado antes de entrar a nuestras vidas tiene que pasar unos requisitos, señores. Oh, ¿tú crees que entabas y por Juan por su casa y ya? No. El pecado tiene ciertas restricciones. En otras palabras, ciertas puertas que tienen que pasar antes de hacer el daño, porque el pecado es un daño. ¿Le gusta o no le gusta esa palabra? El pecado es un daño. Entonces, el pecado antes de entrar, lo que lo que primero hace es se acerca a dos áreas en nuestras vidas y cuáles son nuestro corazón y nuestra mente. Y el pecado se acerca, ¿verdad? Tratando de buscar una forma para entrar, porque el diablo que Dios lo reprende, esa es su estrategia. Déjame de entrar por el corazón o por la mente, ¿verdad? A ver por dónde entro. Entonces, nosotros como seres humanos, nosotros como hijos de Dios y aquellos que no son, tenemos la decisión de decir, sí, yo quiero hacer tal y tal cosa o no, yo no voy a permitir que esto pase. Mi alma al lado de la gloria de Dios. Ahora, lo que yo te quiero demostrar a ti es, ¿verdad? Es que a veces es más fácil entregarse al pecado cuando no hay una defensa en nuestra mente y en nuestro corazón. Es más fácil entrar en la tentación, ¿verdad? Cuando uno no tiene las defensas necesarias. Mi alma alaba la gloria de Dios. Entonces, miren, ¿cuáles vienen siendo esas estrategias y esas defensas? Las defensas vienen siendo la palabra de Dios, ¿verdad? Las defensas vienen siendo esa comunicación que tú tienes con el Señor, esa relación que tú tienes con el Señor, esa búsqueda constante que tú tienes con el Señor. ¿Dónde están tus defensas? ¿Cuáles son tus defensas? Tú debes de tener diferentes partes de la palabra de Dios en tu corazón para que esas defensas, ¿verdad? Eso viene siendo tu reserva. Mi alma alaba la gloria de Dios. Cuando las cosas se vengan delante de ti, cuando ya tú quieras entregar la toalla, cuando ya tú no puedas seguir más, las defensas, las palabras de Dios están ahí para asegurarse que tú no caigas y que tú eches adelante. Mi alma alaba la gloria de Dios. Ahora, para terminar, hay una parte de información que quiero que tú sepas. Los tiempos se van a poner duros. Siempre va a haber guerra. Va a haber hambre. Va a haber enfermedades. Va a haber pestes. Va a haber necesidad. Va a haber muchas cosas que van a pasar. Porque ya la Biblia lo ha dicho. Y no es porque Dios quiere que pase. No, no, no. Porque así se han dado las cosas a través del tiempo. Pero eso no es lo que yo te quiero decir. Lo que quiero decir es que van a venir tiempos difíciles. Y es importante que el Hijo de Dios, aquel que cree en Dios, aquel que cree que Jesús murió por nuestros pecados, que aquellas personas, su fe no sean movidas. Va a pasar diferentes cosas. Que a lo mejor no den miedo. A lo mejor van a tratar de remover nuestra fe. Pero no podemos dejar que eso suceda. Mi alma alaba la gloria de Dios. Es tiempo de meterse más en la palabra de Dios. De tener esta palabra escudriñada en nuestro corazón. Es necesario meternos más con el Señor. Es necesario mantener esa adoración, esa presencia genuina de parte de Dios en nuestras vidas. Porque los tiempos se van a poner difíciles. Cristo viene pronto. Y es importante que los creyentes en Jehová, los creyentes en Jesús, no tengan una fe que es movible. Porque déjame decirte algo. Si tu fe se mueve en el tiempo, ¿verdad? En el peor tiempo. Y tú te encontraste en un momento donde tú no estabas creyendo en el Señor. Puedes perder tu salvación. Entonces, yo quiero que también tú sepas que a pesar de todas estas cosas malas, hay algo victorioso. ¿Verdad? Hay algo bueno que uno debe recordarse. ¿Verdad? Y es lo siguiente. Aún estas cosas malas que vayan a pasar. Aún que la gente vaya a morir. Aún que la gente vaya a tener hambre. Aún que haya, vaya a haber necesidad. ¿Verdad? El Señor sabe que estos tiempos van a ser difíciles. Y el Señor sabe que si nosotros, ¿Verdad? No íbamos a sobrevivir estos tiempos. No, no hubiera dejado aquí. Entonces, es importante que tú recuerdes, ¿Verdad? Que hay una manera de salir victorioso. Hay una manera de arrebatar los cielos. Hay una manera de tener esa fe inconmovible. Y eso es con la palabra de Dios. Eso es a través de la palabra de Dios. Teniendo la palabra de Dios guardada en nuestro corazón. Mi alma alaba la gloria de Dios. Que cuando tú veas esas guerras, tú te estés declarando esta palabra. Para aquellos que no tienen una fe movible, recuérdate de las recompensas. Recuérdate de las promesas. Porque Dios es fiel a eso. Mi alma alaba la gloria de Dios. Es tiempo que te prepares, iglesia. Así mismo como tú te estás preparando porque el gobierno dice que hay que guardar comida y que hay que tener dinero en efectivo, que no sé aquí, que no sé a cuánto. prepárate espiritualmente también. Prepárate espiritualmente también. Porque cuando vengan los tiempos difíciles, ¿verdad? Tu reserva, tu backup, tu storage, debe de estar lleno. ¿Debe de estar lleno con qué? Con la palabra de Dios. ¿Verdad? Con presencia de Dios. Con las promesas de Dios. Con las bendiciones y recompensas de Dios. Porque eso, eso es lo que nos va a ayudar a llegar al cielo. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Yo espero que esta palabra sea de edificación a tu vida. ¿Verdad? Si necesitas la oración, si tienes preguntas, pónmelo en los comentarios. Vamos a estar orando. Vamos a estar respondiendo a esas preguntas. ¿Verdad? Y que Dios me lo bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Bye.